Yo lo sé Ok Voy por todo el medio a puchar, a tratar de voltear por el punto Vale, uno solo vaya para el punto y todo el resto a voltear el respawn en esa mierda Voy a dar el punto, voy a dar el punto ¿Qué significa? Oh, hey, güero Oh, jee Controla los portes, dicen que están colocados ¿Qué es como tú? Lo que nadie paró bola No, 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 no Acuérdense, hay que voltear el respawn, hay que voltear el respawn muchachos, acuérdense No, 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 no No, no, no Vamos, vamos, vamos Para el frente, para el frente, para el frente, vamos Para el frente Ya está en las 3 paredes, marico, ya está en las 3 paredes, vamos Sí, hay que voltear el respawn, marico Ya hay una dentro, marico, tranquilo, ya va Ya, 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 ya Con calma, con calma, con calma El último está en la ventana Vale, como volveré a nacer ahí Arriba, arriba, ventana, ventana Quedó, ventana, quedó Métete, métete, parra, métete, parra Nice, nice Ok, déjeme a mí solo adentro, salgan todos, salgan todos Déjeme a mí nada más adentro Ey, uno aquí, uno aquí Métete, métete, mientras llego yo Estoy en abajo Último, último push Aguanta, aguanta, aguanta Estoy rotando ya Ok, estoy solo, fíjate Nadie te va a pushar ahorita, está solito ahí Muerto, muerto, muerto ¿Qué? Están apareciendo atrás Uno está en segundo piso No, por la espalda, amarillo Bien, 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 amarillo, amarillo Todos en amarillo Péndite de la calle amarillo Péndite de la calle amarillo Bueno, bueno, bueno Ah, yo traigo un punto de one shot Un punto de one shot Cuarto punto Bien Atrás, por amarillo, otro, para atrás, por amarillo Por ahí, parra, por ahí, donde apuntaste Verde arriba, verde arriba, listo Bien Todo el mundo, todo el mundo para green Vaya por los carros de policía Por los carros de policía Tiene, tiene, tiene Ey, están haciendo todos ahorita en el galpón Están haciendo todos en el galpón Vaya por el medio Por el medio, por el medio Por el medio Hay uno que tiene, hay uno que tiene Tendiendo Muro, 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 muro Bien Bancho, macho, macho Vamo, vamo, vamo Han nacido Ok, ok, ok Necesitamos que alguien se ponga en la van azul Yo voy para amarillo Uno que sea para el tercer piso, vamos Si, al frente amarillo Lo vi, lo vi Ya, ya lo maté, lo maté Uno arriba Uno arriba No, ya Dañando todos por la izquierda Todos por la izquierda, absolutamente todos por la izquierda Arriba, arriba, de ese piso Todos por la izquierda, absolutamente todos por la izquierda Todos por la izquierda Subió, subió, subió Todos por amarillo, 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 amarillo Bien Ya, ya, controlo, controlo Rela, rela, van a aparecer todos por la izquierda Ok, se resetean Veneto, todo a izquierda ahorita Ponte pa' la izquierda Resete, vamos pa'l final Pa'l final, pa'l final, papi Pa' blue Vamos pa' blue Puchan blue al final Blue al final, vamos Blue, 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 están haciendo todo por blue Pau, pendiente Acuérdense que es bastante importante, marico Este es el respawn pa' voltearlo Maldición, el carro, el carro, el carro Incendiado Ya, 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 ya estamos perfecto, ya estamos perfecto Ya estamos perfecto Ya estamos perfecto, ya estamos perfecto No aguanta Se va apareciendo allá, pendiente Ya estamos pareciendo allá, pendiente Están apareciendo todos ahí Ahí otro Marico, todos ahí, marico Ya me cae en el punto allá, que la vía Maldito timing de mierda Carro encendiao, carro encendiao Carro encendiao Carro encendiao delito Carro encendiao delito Carro encendiao Es un respawn, es un respawn Estoy aqui en la de ella Es el puerto, es un respawn Arriba, arriba Arriba, arriba Dejame enacer y agarro el punto Ey entrando, entrando uno por domination Me cierran las puertas, parece que le strashe el play Me esta haciendo respawn trap Apuntame en respawn, Tres Te lo estoy dando, te agarras o no me voy a atras Hámonos hoy Agarra esos puntos Esos puntos son buenos Dale hasta el final Alejandro Dale hasta el final, le damos la vuelta aqui por el edificio Y vamos para amarillo Eso Vamos para ana Dos, dos, dos Amarillo arriba, amarillo arriba Amarillo arriba Amarillo, amarillo abajo, amarillo abajo Va para medio, todo el medio, todo el medio Voy a entrar, voy a entrar Ahí estoy, ahí estoy Ahí estoy, ahí estoy Ahí estoy Están apreciando Están apreciando La tengo muchacho La tengo, la tengo La tengo, la tengo Graffiti, grafitti Bien Buen trabajo Pinning es bueno para el negocio Creo que la diferencia De este Harpa y el otro Es que aquí nos acompañamos Bueno ahí muchachos